Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Sagitario, 22 de octubre de 2024. Hola querido Sagitario, te contaré el horóscopo de hoy. Sé flexible en el trabajo, habrá cambios y te conviene adaptarte a ellos. Puedes plantearte nuevas metas profesionales, estás en condiciones para ello. Tendrás que tener mucha diplomacia con tus jefes. Por lo demás, te irá muy bien. Vas a descubrir un nuevo entorno social, algo que hace tiempo andabas buscando, y en el amor podrías empezar una nueva relación con bastante posibilidad de éxito. Tienes una racha muy divertida en lo personal y puedes tener encuentros fortuitos. Te sientes con mucha apertura a la hora de comunicarte. Te irá muy bien en las relaciones sociales. Dedica más tiempo a tu ocio, no necesitas dedicarles tantas horas a tus obligaciones. En la salud, a poco que te cuides, conseguirás unos resultados excelentes. Este día te apetece hacer cosas nuevas y también viajar. Si puedes, no dejes de hacerlo. Hay planes económicos que requieren ajustes y también una actitud más decidida de tu parte. Eres tú y nadie más quien debe vigilar tu dinero y economía. En este ciclo astral, en que tu regente está retrógrado, estás recibiendo aspectos astrales muy favorables y tienes que seguir adelante. Es un día fantástico para cumplir objetivos. Tus habilidades sociales te convertirán en el centro de atención en el amor. La vida te da gratas sorpresas. Hay encuentros felices en lugares poco comunes. El amor toca tus puertas y las citas a ciegas. La internet y las actividades sociales inesperadas traen consigo la posibilidad de una relación si eso es lo que estás buscando en estos momentos. Frase del día, no te preocupes por lo que no tienes, preocúpate por lo que puedes hacer con lo que tienes. Sestil de la luna, disfruta esta sensación de alegría que ahora te envuelve y haz partícipe de ella a tu pareja para que entre ambos puedan gozar con más intensidad. Este cambio de actitud, si no tienes una relación y te preocupas, te hará sentir en control de tu vida emocional en todo momento, ya que sabes la importancia que tiene no lanzarte atropelladamente a lo primero que te surja. Frase del día, la vida puede compararse a una montaña rusa en un parque de diversiones. Unas veces bajamos y nos asustamos, pero luego subimos. Cuando esto se comprende, le damos su lugar a cada tiempo. En la salud, supera un tiempo en tu agenda para la meditación y relajación. Estás muy excitado últimamente debido a que requieres de un periodo de calma mental. Si puedes, ingresa en algún curso de yoga o práctica similar, te será sumamente beneficioso. Aleja de tu mente todo aquello que te apesadumbre, no te dejes deprimir por ningún recuerdo triste porque eso daña tu salud. Si algo así te asalta, haz un alto en tus actividades diarias y piensa que hoy tienes ante ti un día magnífico. Respira hondo y no permitas que esa sensación afecte tu tranquilidad mental. A nivel laboral, puedes dedicar tiempo para limpiar tu casa hoy, arreglar los armarios y poner orden en tus asuntos domésticos. Se revertirá la situación de manera positiva en la forma como aproveches el resto de la semana laboral que tienes frente a ti y tus cuestiones pendientes. La acción de tu regente retrógrado, combinado con el cestil de la luna acuariana, tiende a la dispersión laboral. Para evitar problemas, concéntrate en lo que estás haciendo y pon más atención a todo. No dejes nada importante para última hora y revisa muy bien tus trabajos y asignaciones antes de entregarlos. Dinero y fortuna. La fortuna puede tocarte inesperadamente en un concurso, competencia o sorteo. Si te invitan a asistir a un casino acompañando a algunos amigos, sigue tus impulsos intuitivos y posiblemente tengas sorpresas muy agradables en el azar. El cestil de la luna con retrógrado Júpiter mueve tu sexto sentido y activa tus mecanismos intuitivos. Sigue esos sueños, esas corazonadas que te llevarán al dinero, no las desestimes porque hoy está muy claro que debes aprovechar esas coyunturas cósmicas que están surgiendo. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual para este día, alto. Dinámica cósmica. Tu entusiasmo te ayuda a plantar muy bien sobre la tierra a la hora de definir una situación compleja. Tendencia peligrosa. La falta de atención y propósito. El descontrol emocional que debes evitar. Emite opiniones o criterios de una forma responsable. Predicción de pareja. Este día las cosas marchan bien. Si tu pareja es de un signo de aire, la relación más tensa puede surgir con un nativo de tauro y tu compatibilidad actual es buena, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de moverte en medios sociales donde habrá muchas personas interesantes que te cautivarán desde el primer momento. Tu número de la suerte es el 2, especial para hoy, y tu color, el verde. Procura usarlo aunque sea con un accesorio que lo contenga porque vas a lucir espectacular y además de eso, va a traer buena vibra a tu día. Y si puedes elegir entre este color u otro, no dudes en elegir el que contenga tu color de la suerte. Indiscutiblemente, mi querido amigo, el número universal de hoy es el 2. Numerología. Los números se reducen a dígitos simples y, basándonos en lo anterior, estas son tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios. Recuerda que están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 2 y 15 de la mañana, 4 y 30 de la tarde, 7 y 25 de la tarde y 10 y 44 de la noche. Los números de la suerte en el azar para Sagitario son el 4, 14, 31 y 40. Siempre cuestiona tus limitaciones de manera continua. Recuerda que no hay meta que no puedas alcanzar si pones todo tu empeño en ello. Suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún video. Hoy puedes tener que enfrentarte a una situación que requerirá criterio y madurez. Pero últimamente, pareces estar en las antípodas de todo esto. Quizá inconscientemente traiciones a una amiga que te hizo una confidencia. El resultado no se hará esperar y estarás en riesgo de perder esta amistad para siempre. Por eso hoy, antes de hablar, piensa dos veces lo que vas a decir. Contar cosas de otras personas es infantil, de patio de colegio. El silencio es siempre valiosísimo, de hecho, lo sabes, solo que a veces se te olvida. Hoy es un buen día para romper la rutina habitual y apuntarte a algún plan especial que surja esta noche. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán, Sagitario, porque estás necesitando a diario desatascar tus pensamientos y dejar espacio para ver las cosas más claras. Este día vas a estar con mucha prisa por cumplir con todo lo que tienes pendiente, ya sea en lo laboral o sentimental. Toma las cosas con calma, o de lo contrario, todo saldrá mal. Eres una persona poco ordenada a veces, pero cuando te lo propones, haces que todo luzca reluciente. Estos últimos días no te has sentido muy bien, esto se debe a toda la mala vibra que se ha acumulado en ti. Sal a caminar, despeja tu mente y verás que todo volverá a marchar bien. Cambia tu ritmo de vida y convive más con las personas que más aprecias. Platica con ellos y cuéntales cómo te sientes. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a ser mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Como soldados que han presenciado una gran batalla, podemos recordar vívidamente los malos momentos de nuestro pasado. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de haber sobrevivido a las tribulaciones de la vida, llevamos nuestras cicatrices con orgullo y que, igual que si fueran medallas, indican por lo que hemos pasado. Sin embargo, a que nos acordemos de lo que pasó, con el paso del tiempo disminuye nuestra capacidad para recordar las tensiones que sufrimos en ese momento. La influencia del vínculo de Júpiter, tu regente, con Venus señala el final de un largo y complicado problema. Está saliendo victorioso. Las obligaciones continuas de una vida profesional agitada están llenándote de tensiones y frustración. Busca un cable a tierra. Aprovecha la jornada de hoy para limar asperezas en la relación. Invita a tu pareja a disfrutar de una velada romántica. No cierres tu mente a los cambios solo porque éstos pudieran llevarte mucho trabajo. Mantente innovando constantemente. Todos llevamos disfraces todos los días. Necesitamos de espacios en donde podamos desprendernos de ellos y ser nosotros mismos. El amor es justamente ese lugar. Tú y tu pareja deben sentir la confianza para dejar de fingir cómo lo hacen ante los demás y ser al fin la mejor versión de ustedes mismos. Si no tienes pareja, esa persona que deseas va a pedirte tiempo y espacio. No debes tomarlo como una negativa, pues habla con la verdad y solo desea que le concedas unos días para pensar bien las cosas, y debes hacerlo, pues está considerando todos los cambios que tu presencia en su vida va a implicar. Las instrucciones confusas son la causa de este caos. Tienes que revisar la manera en que te comunicas con tu gente. Es preciso que revises las palabras y el tono que usas y sobre todo la información que incluyes. Es algo muy sencillo de hacer y de corregir y verás sus grandes beneficios en el tema laboral. Los días que vienen traerán consigo muchas noticias que pueden no ser lo que estabas esperando, ya que alguna de ellas habla acerca de problemas en el trabajo o en algún proyecto en el que hayas invertido tiempo y esfuerzo. Nada se puede hacer sin la ayuda de los demás. Tu salud también es una obra compartida. En ella concurren los cuidados que te prodigas, los consejos de tu médico y la ayuda y guía de otros profesionales. Hasta el amor de tu familia y de tus amigos están todos los factores presentes en tu vida. Buenas noticias. Es posible que a lo largo de la semana no te hayas sentido muy bien, pero tu salud está por mejorar. Es importante el descanso en estos momentos, pues si te confías, tus malestares pueden regresar. Procura no estar mucho tiempo fuera de casa y duerme tus ocho horas diarias. Recuerda, es tan malo ocultarse de la luz como volar cerca del sol. El punto medio donde te permite ver con claridad a tu alrededor es el ideal. No te impacientes, pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar. Si se precipitan, no salen bien. En este momento tu ciclo es de espera y paciencia. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas y no debes desesperarte, Sagitariano. Tus días de suerte se han terminado. Es muy importante que evites el derroche de dinero lo más que puedas. Debes ahorrar para enfermedades futuras o algún tipo de emergencia, ya que en estos días, por alguna situación, te verás en la necesidad de sacar un préstamo. Ahorra lo más que puedas y evita gastos innecesarios. Las energías cósmicas presentes en tu horóscopo te acercan al desenvolvimiento económico anhelado, a pesar de no ver resultados inmediatos. Un poco de paciencia. Los resultados están más cerca de lo que crees. Calma, porque el dinero llegará muy pronto. Una pareja en la que los acuerdos superan a las desavenencias y que está protegida por el favor de los astros. La felicidad es su destino más seguro. Libra aporta una estabilidad flexible que le permite al voluble Sagitario integrarse a la pareja sin renunciar totalmente a su libertad. Le bastará con ser un poco menos cambiante en sus opiniones para que Libra le otorgue una cuerda bastante larga para moverse sin condicionamientos, ya que él mismo necesita sentirse libre. Si la pasión amorosa está precedida por una amistad que garantice el conocimiento mutuo, las posibilidades de éxito de la relación aumentarán considerablemente, ya que habrá menos lugar para las sorpresas desagradables por ambas partes. Como los dos signos son sociables, disfrutarán juntos de los demás. Siempre que Sagitario no transgreda ciertos límites, reinará la calma y la coincidencia. Signos Sagitario nacidos el día 3 de diciembre, los nacidos el 3 de diciembre no dejan que nada se interpone en su camino cuando quieren hacer realidad sus visiones. Poseen ingenio para llevar a cabo sus planes y pueden ser tan reservados o manipuladores como haga falta para llegar a donde les interesa. Sin embargo, no son muy ambiciosos a nivel personal y, por el contrario, les importan más sus creaciones, su familia, su trabajo o sus aficiones que conseguir fama o poder como fin en sí mismo. Ante el desespero de algunos parientes, los nacidos este día no se preocupan demasiado por alcanzar el éxito económico. Los dones de estos individuos son la destreza manual y la creatividad. Si sienten inclinación por la técnica, sin duda puede tacharlos de perfeccionistas. Pero con frecuencia despiertan un sentimiento común en sus semejantes que, respetando su dedicación y perseverancia, a menudo se molestan en interesarse por lo que están haciendo. Ese interés no es esencial para los nacidos este día, puesto que son perfectamente capaces de seguir trabajando sin necesidad de contar con la aprobación de los demás. Y, en realidad, prefieren que los dejen en paz. En efecto, son individuos que requieren un alto grado de intimidad y en ciertas encrucijadas de la vida necesitan retirarse por completo del mundo. Durante tales periodos, que suelen acontecer después de los treinta, se los podría considerar ermitaños. Es como si sólo pudieran concentrarse al máximo a solas y conectaran con alguna fuente de sabiduría superior. De hecho, sus logros parecen a veces inexplicables si no se recurre a una fuente superior de inspiración o poder que les sirva de guía. Sin embargo, eso no significa que los nacidos este día sean particularmente devotos o religiosos. Al contrario, tienden a ser racionalistas o incluso un poco cínicos. Un peligro para ellos es que se enreden tanto en su trabajo que acaben descuidando su desarrollo personal. De hecho, la personalidad, la suya o la de otros, no les parece demasiado interesante. Básicamente, están dotados de ciertos instrumentos mentales, talentos y habilidades con los que pueden trabajar, y nada más. No es bueno dejar de hacer las cosas que te apasionan sólo porque otra persona puede tener un conflicto con ello. Recuerda que tus intereses personales son importantes y deben ser perseguidos con entusiasmo. Es momento de dejar de lado cualquier sentimiento de lástima por ti mismo o por quienes no están disponibles para apoyarte en este momento. En lugar de eso, enfócate en las personas que realmente te apoyan y que buscan tu bienestar. Querido Sagitario, el centauro se sentirá frustrado esta semana por asumir todos los gastos de un hogar o de una relación. Es un buen momento para hablar con claridad sobre lo que te molesta. Es fundamental expresar tus sentimientos y preocupaciones para que la otra parte entienda que no se trata de una crítica, sino de una solicitud de ayuda para gestionar mejor los gastos del hogar. La comunicación abierta puede fortalecer la relación, ya sea de amistad, familiar o amorosa. Un viaje no programado podría ocurrir esta semana. Aunque no será a un lugar muy lejano, te brindará la oportunidad de tomar aire fresco y escapar un poco de la rutina. Aprovecha esta oportunidad y disfruta, incluso si el viaje está relacionado con asuntos laborales. A veces, un cambio de escenario puede ofrecerte una nueva perspectiva y ayudar a despejar tu mente. Un antiguo amor busca reconectar contigo. Considera darle la oportunidad a esta reunión. Puede ser un buen momento para reflexionar sobre el pasado y quizás encontrar una nueva forma de relacionarse. Sin embargo, asegúrate de que ambos estén en la misma sintonía antes de dar ese paso. En el ámbito amoroso, quienes estén en pareja desde hace tiempo podrían sentirse estancados en sus metas comunes. Esta semana, es esencial que trabajen en conjunto para lograr esos sueños que ambos han guardado en su interior. Considera la posibilidad de ahorrar dinero desde ahora para realizar esos planes que tanto anhelan. Es probable que el amor te llegue de forma inesperada esta semana. Puede ser con alguien a quien has estado conociendo, pero que no habías considerado como una posible pareja. Su sorpresa te llevará a replantear tus sentimientos y podrías encontrarte cayendo a sus pies sin poder evitarlo. Recuerda que el amor verdadero no tiene precio, se da de manera genuina y gratuita. Si te das cuenta de que alguien ha intentado aprovecharse de ti, no dudes en terminar esa relación. Es importante reconocer que para el amor auténtico no deben existir intereses monetarios de por medio. Mantén tu corazón abierto, pero también alerta a las intenciones de los demás. Si las cosas en tu relación actual no están bien, toma la iniciativa para remediar la situación. No siempre estarás en armonía con tu pareja, las dificultades son parte de cualquier relación. Sin embargo, evita seguir la tónica actual donde las parejas parecen optar por separarse ante la primera dificultad. La comunicación y la disposición para resolver los problemas son claves para que una relación perdure. Para los solteros, es crucial que mantengan la calma. Esta semana puede ofrecer entretenimiento y oportunidades sociales, pero no esperes que el amor de tu vida llegue de inmediato. La espera puede ser frustrante, pero recuerda que todo llega a su debido tiempo. La vida te brinda numerosas oportunidades que deberías explorar. Es fundamental que no dejes pasar estas oportunidades, ya que pueden ser cruciales para tu crecimiento profesional. Esta semana, proponte aventurarte y tomar decisiones que te ayuden a avanzar. Esto no solo te llevará por un buen camino, sino que también te permitirá aprender lecciones valiosas que te beneficiarán en el futuro. Sin embargo, asegúrate de estar mirando en la dirección correcta. Existen oportunidades excelentes para ascender en tu trabajo, pero es posible que no las estés viendo. Si sientes que necesitas orientación, no dudes en pedir consejo a alguien con más experiencia en quien confíes. Esta persona podría sorprenderte con su disposición para ayudarte a mejorar en áreas donde te sientes estancado. Además, el estudio y la formación continua son fundamentales para tu desarrollo profesional. No dejes de aprender, incluso si sientes que has olvidado algunas cosas. Volver a leer tus apuntes antiguos o buscar información en línea puede ser muy beneficioso. Es posible que problemas anteriores de salud, ya sea tuyos o de alguien cercano, resurjan esta semana. Sin embargo, esto no debe ser motivo de temor. Simplemente deberás seguir un tratamiento y tener cuidado para evitar complicaciones. Mantente alerta a cualquier síntoma y no descuides tu bienestar. Esta semana es fundamental que no obvies ningún problema. Aunque no necesites tener dificultades, es importante ser consciente de ellos y abordarlos. Si algo no se siente bien, busca ayuda y no te aísles. Recuerda también la importancia de cuidar de tu salud mental. A veces, el estrés y la ansiedad pueden afectar nuestro bienestar físico. Encuentra tiempo para relajarte, meditar o simplemente disfrutar de actividades que te hagan feliz. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.